A lo Boca, los de Ibarra bajaron al River de Gallardo y quedaron a dos de la cima. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y presiona la campanita para recibir noticias de nuevos videos todos los días. Con gol de Darío Benedetto, el Boca de Hugo Ibarra venció 1 a 0 al River de Marcelo Gallardo y lidera la Pro League por dos puntos. El Boca de Hugo Iberes se enfrenta a Marcelo Gallia en la decimoctava Pro League de la Bombonera mientras Juan Román Riquelme y Jorge Brito reflexionan sobre el futuro de entrenar más ríos, el ganador es los dos primeros. Ambos tenían la mirada puesta en el mercado de fichajes de enero, con los de Ibarra tomando la iniciativa frente a los de Gallardo, que protagonizaron las ocasiones más claras en la primera parte con el tiempo, deprimidos por el paso del tiempo. Agustín Rossi ahogó los gritos de Emanuel Mámane en el inicio, aunque el Cineis tuvo una mejor imagen de lo que venía haciendo. Sin emoción en esas áreas, se fue cero a cero al descanso, y por las incorporaciones de Boca, empieza mejor que River. Tanto es así que la muñeca tuvo que hacer tres cambios. Pero no pudo jugar con la aérea del Cineis porque en el minuto veinte Darío Benedetto hizo el uno a cero dejando sin respuesta a Franco Armani, y no respondió a Polonia, gran atajada de Paul Fernández. Con la ventaja, Boca le dio el balón y el terreno a River para que peleara, y antes de retirarse tuvo chances de fichar a Paulo Fernández y Benedetto. Sin embargo, los de Marcelo Gallardo intentaron empatar pero ganaron uno a cero y los de Hugo Ibarra mantuvieron su ventaja. Boca y River encienden la proleague. En la previa del superclásico en la bombonera entre Boca y River, Atlético Tucumán y Gimnasia de la Plata se dejan puntos en el camino. Precisamente, el Boca de Hugo Ibarra es el que lleva a la delantera, ya que con esta victoria puede llegar a treinta y dos unidades ya dos unidades del líder Atlético Tucumán. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.